Un héroe más por desbloquear, vamos a invocarlo, le damos clic por aquí y por unas cuantas moneditas de oro tenemos un nuevo héroe desbloqueado, qué buen diseño el que nos muestran, Lian es su apariencia es engañosa ya que oculta el poder de sus garras y de su magia, es uno de los héroes que forman parte de la senda del misterio y la habilidad de héroe que tiene es el encantamiento, se ve genial, aquí tenemos todas las estadísticas, vamos a probarlo, a ver qué tal.